El Cabezón Burger no llega Ya viene, ya viene el Cabezón Burger Y tampoco Catica De Tito Grau Cabezón, relájate ¿Ya ven Cabezón? No sé, la medianoche con 22 minutos Vamos a recibir esta llamada telefónica El 712-01-50 Hola, ¿qué tal? ¿Buenos días? Cortó, cortó Cortó la señora Cortó la señora Bueno, vamos a hacer algún temito Ahí está la llamada telefónica Hola, buenos días Aló, con Eduardo Van Guamón El mismo que viste y calza para la casa Y duerme aquí en Unión La Radio Duerme sin varias casas, de gracia Uy, este es de la Torra Este es de la Torra Que Melcocha le ayude, peco padre ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Con quién hablo? Es Carreta Jorge PN, peco padre El Carreta Jorge Pérez Llama porque acá está Gerardo Barahona Que es su artista número uno ¿Sí o no? No, este, ahí nomás Oye, gracias Carretita Gracias por llamar Llamando por saludarte Un fuerte abrazo Y que lo cumplas muy feliz en San Guamón Esta llamada es de los barrios altos Así es, así es Bien achorada, bien achorada Y le sale voz de hombre Y le sale voz de hombre Gracias por la llamada telefónica Al igual que el Carreta Jorge Pérez Usted, amigo, en cualquier punto del Perú Puede marcar el 712-01-50 O los amigos que nos están escuchando A través de la www.unionlaradio.com Lo pueden hacer también en el extranjero Vamos a recibir a esta llamada telefónica Hola, ¿qué tal? Buenos días Aló, Eduardo ¿Con quién tenemos el gusto? Con George y Caño ¡George! Caramba, este no duerme Pues tú sabes que no duerme Y menos si es mi cumpleaños Le chocero, le chocero Le chocero Gracias, papi Gracias, gracias Un abrazo y que la sigan pasando Che, Eduardo Bacán, papá Gracias, gracias por llamarnos Ese saludo viene de parte de tu padre también Que es un poco Que es un poco Es un poco tímido Y no le gusta salir a él ¿Tímido? ¿O dónde? ¡Uy! ¡Uy! Recuerda, nos está chancando Nos está chancando tu papá Mi compadre Javiercito Bueno, gracias papá Gracias por la familia Quicaño Entonces Vamos a hacer algo en vivo Con Pamelita Banto ¡Raro! ¡Raro! La voz fioria del Perú Participante de uno de los concursos Más importantes de la Televisión Nacional Ocupando uno de los mejores lugares Aquí está Pamela Abanto ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, con mucho amor Para Diego Ardón del Perú ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Te quiero bien saber! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, la dispones con gustes! Al cabo No tengo No tengo voluntad Para ponerme ¡Ay! Me tienes cautiva Y doy lo que tú quieras Por quererme ¡Mírale la cara de gordo! Si quieres La vida Total No vale nada Sin tus besos Si quieres La vida Total No vale nada Sin tus besos Ya ves, cariño Eso Así te quiero Ya ves, no niego Que por ti muero Amor bendito Fiel y constante Seré tu amiga Tu amor Tu amante Nunca me olvides Venda querida Mi dulce vida Mi amor Ay, dulce amorecito Tierno y bonito No me abandones Por otro amor Nunca me olvides Venda querida Mi dulce vida Mi amor Ay, dulce amorecito Tierno y bonito No me abandones Por otro amor No, no me abandones Por otro amor Ay, no me abandones Por otro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuerte la paña No, oh, 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 oh Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para mi hermana Buena pisao Que buena Buena Es ese efecto Es ese un golpe Mi gatita Es ese es un golpe bajo Eso de pisao No, no puede ser Esa fama Que me están siguiendo Bueno, a través Del hilo telefónico Tenemos una llamada Hola, qué tal, buenos días Buenos días Buenos días, adelante Con Eduardo, por favor Hola, 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 ¿con quién tenemos el gusto? Aló, ¿con Eduardo? Sí, con él hablas ¿Con quién estoy hablando? Con el ganador de Viña del Mar Exactamente, no con el ganador de Viña ¡Y el triunfo! ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Hablo de tu hermana Isabel ¡Oye, mi hermana Lacha! ¡Gracias, hermanita! ¡Hermanita! ¡Gracias, cumpleaños, hermanito! Gracias, hermana, por llamar Gracias, yo sé que estás con mi mamá al costado Ella es la que dirige el barco ahora Gracias, mamacita linda Exactamente, no entraba la llamada con mi celular Pero ella me dice No se preocupe, yo voy a marcar Y mi mamá tiene suerte siempre, siempre me llama Gracias, mamita, gracias, mamita A ti, te quiero mucho Igual a ti, hermanita Gracias, gracias Muchísimas gracias a toda la linda gente Que está en estos momentos a contacto con Radio Unión Y por supuesto nos vamos a una pausa musical Y regresamos con más ¡Qué miedo!